Con Eduardo Rivera estamos retomando el Grupo del Desarrollo. ¿Cuál es lo que debería de apretar más a todas las empresas para las demandas ciudadanas como alguien? Creo que el cuerpo de ISO está trabajando muy bien en conjunto con el presidente municipal. Creo que van por buen camino. Creo que se está retomando el Grupo del Desarrollo. ¿Dirigente él para el 24? Sí, por supuesto. Él es un gran perfil para el 2024. Es el mejor perfil que tenemos para poder encabezar el esfuerzo del Partido Nacional en la Gobernación. ¿Dirigente habría una coalición con movimientos ciudadanos?